Sed bienvenido a este palacio. Qué silenciosos, qué aburridos han sido estos lujosos aposentos. Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes. Todos acabaron aquí, cautivos, atrapados, petrificados como estatuas áureas, paralizados por las mismas riquezas que ansiaban. Bailad ahora con mi acero, penitente. Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo, en un tapiz de sangre y oro. ¡En guardia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!